Cambiamos de tema y hablamos de la inteligencia artificial por la identidad. Algo que nos trajo aquí a la mañana nuestra amiga y compañera Irina Sternik, porque se entregaron los premios. A ver, mira, acá tenemos las fotografías con caras sonrientes y felices. Pero, ¿qué es esto? A ver, para quien no nos enganchó más temprano. Esto pasó ayer al mediodía, fue la entrega de los tres ganadores de este desafío que se lanzó hace algunos meses para crear un sistema que digitalizara el archivo enorme de 10.000 artículos de diarios y revistas de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora, en un ratito, vemos cómo fue y qué es lo que podemos hacer con estos proyectos ganadores de los estudiantes. Se presentaron chicos de todo el país, chicos y chicas. Vemos la nota y ya lo seguimos hablando. En Abuelas, más de 40 años de compilación de todos los medios de comunicación, fundamentalmente medios de comunicación escritos, sobre la historia de cada uno de los nietos recuperados y los que falta recuperar. Por eso, con la presencia de las abuelas, con la presencia de las madres, hoy estamos presentando esto que va a perdurar para siempre. Ya no va a haber ningún riesgo, ningún peligro, por un lado, de que se pierda. Pero, por el otro lado, va a permitir que cualquiera, desde su propia casa, pueda buscar y reconocer su propia historia si es que tiene alguna duda respecto de su identidad. Es una reafirmación del compromiso que tiene la ciencia de nuestro país con la búsqueda de esa verdad histórica, ¿no es cierto? Esto es algo, es una herida abierta en nuestro país hasta que no se terminen de recuperar todos los nietos y o nietas que faltan. Y nada, para nosotros es una deuda de honor poder, si hay algo que podemos hacer por la causa de las abuelas y está en nuestras manos, ahí tenemos que estar. Nos quedamos mucho tranquilos, no solo porque están desigualizados los archivos, sino porque desde que nosotros empezamos, a la pisera se hicieron los archivos y todavía están. Así que yo creo que con la tecnología esto va a ser mucho más avanzado y va a haber mucha más seguridad para que toda la gente joven pueda acercarse a ellos y leer y ver y seguir adelante buscando, porque hay que pensar que nos quedan más de 300 nietos sin encontrar. Qué trabajo y qué perseverancia, ¿no? Empezamos con la LAPI, estamos hablando de inteligencia artificial y lindísimas las palabras, una deuda de honor. Sí, de LAPI a OCR, porque este sistema de reconocimiento óptico de caracteres, ¿vieron cuando ustedes escanean un texto de papel y el celular detecta las letras? ¿Qué es lo que hizo este desafío? Desarrollaron estos estudiantes de todo el país un sistema que pudiera identificar título, volanta y copete de estos más de 10.000 artículos de diarios y revistas que la abuela Raquel estuvo archivando durante todo este tiempo, todas las mañanas en la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo, leía todos los diarios y revistas, recortaba y guardaba. Esto no se podía encontrar en internet. Y ayer, este prototipo que ya está disponible y que cuando terminen de afinarlo va a estar disponible para todo el público, estuve probando cómo funcionaba. A ver. Vos pones abuelas y te salen todos los archivos, decía, 10.000 artículos. Y lo que es todo bueno y que tiene inteligencia artificial es que una vez que estos estudiantes ganadores entrenaron y enseñaron al sistema de diferenciar un título con estas letras que a veces es difícil reconocerlas hasta un ser humano, o no en papel, pudieron enseñarle al sistema y detectar cuál es el título, cuál es el texto y crear esta especie de base de datos que nos permite hacer búsquedas. Y si buscamos una palabra y está escrito en algún lugar del artículo de papel, lo podemos encontrar en internet. Directamente te direcciona. Claro, ahí está. Está el escaneo del archivo. Antes estaba el escaneo, pero no había manera de buscarlo. Y gracias a este desafío, que terminó ayer con estos tres equipos ganadores, lo podemos buscar en internet. Es enorme. De hecho, por supuesto que no todo está en internet y que todo requiere el trabajo de seres humanos. Claro. Que esto empezó hace muchos años con las abuelas de Plaza de Mayo. Hasta ahora no había manera, salvo ir a la fundación y tomar los tomos. O ir a la hemeroteca. Pero no sabemos a dónde están las notas porque tenemos que saber la fecha. Bueno, esto es un gran logro de la Fundación Sadowski de Abuelas. Es un prototipo, está online y cuando termine de afilarlo va a estar online para todos. Bienvenido sea para cumplir con esa deuda de honor. Muchas gracias. Siri. A ustedes. A ustedes.